hola a todos soy xavi y bienvenidos al canal vamos a seguir jugando a un epic que tenemos que hacer que tenemos que hacer que misiones tenemos la de la forja del fuego que nos queda conseguir el yunkel fuelle y el martillo del herrero la muñeca pero la muñeca tenemos un problema porque no podíamos entrar en la zona no sé habíamos viendo el oráculo monedas nos quedan poquitas y luego ya limpiarán las estanterías bueno vamos a ir investigando la mina porque la mina nos quedan en diferentes sitios nos queda uno dos tres cuatro cinco sitios documento para para ir a ver así que vamos a inspeccionarla bien a ver si hay lo todo lo que nos falta bajaremos la de abajo y vamos a la izquierda iremos haciendo paso a paso no sé si poder estar en todas pero bueno sube acensor sube venga que me parece que no tenía daño por caída igualmente pero vamos a subir y a bajar vale ahí está maestro yoda a otro lado esperándonos que le limpiemos las estanterías no te crees y que encima que tenemos 30 monedas me parece que era casi nada aquí hay una zona dice ah bueno estamos por las escaleras siguiendo siguiendo hacia arriba vale 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 vamos a matarla a la serpiente no me de problemas ala pero sube un poco de arco en lo que sí aquí está no me asome más jule ahí iluminado bonito bonito monta peña de aquí estos dos vienen juntos a ver unos hacen guardia que pasa hola no ha visto al otro se ha dormido sería el momento la que está ese en medio me tira el de abajo como que viene todo no esperaba que saltara eh ah mira el fuelle lo tengo vale pues mira vamos antes de que despierte no perde por favor vale se me va a llegar a la cama la cuchilla la he metido eh creo que ahora no puedo subir hacia arriba bueno imagino que sí con otro sitio vale esencia esencia también para una misión Ah, vale, sí, pero me pone que ya la tengo Ah, sí, claro, sí que la tengo y de sobra Si tengo 38 y me piden 20 Pero me la siguen contando como Como algo para las misiones Bueno, podríamos matarlos a vosotros Es como los fuellos, los fuellos me han dado dos También, ¿no? Es para la de las quests Ah, he quitado lo de dividir Dividir inventario Que me tenía Y entonces le he dado acá Y me lo pone Esto me lo ha ordenado todo por armas Póximas Mechizos Ropa Accesorios Las esencias Y ya ves Y todo esto es, pues Pues cosas Todo esto son cosas Vale, y lo ordeno muy bien La verdad que está súper bien hecho Oh, no Joder Yo sé que me he caído delante, ¿eh? Bueno, pues ya está Regeneración ¿Qué? ¿Te vas a dormir tú? Así aprovecho y veo por ti Joder, espérate Pero no puedo subir, ¿no? ¿Cuándo? Oh, subí de nivel He subido de nivel, chaval Ahí, ahora voy a por ti Curado Eh Bueno, aquí puedo bajar, ¿no? Uf Pero un cofre Ah, no hay nada más Ah, hay dos Uy, qué peligro tiene esto Vamos a subir el nivel Y ahora abrimos cofres Eh... Personaje Le voy a seguir poniendo Una espada Le voy a poner un arco ¿Cómo? Es que más o menos Le voy a poner todo igual Un hacha Venga, un hacha también No sé si tendría que poner La varita Para más Para usar magias No lo sé No lo sé Si vale la pena o qué Es que me gusta así Estoy cómodo A la espada Ponerla así Madre... Ah, martillo del herrero De acuerdo Pues nos falta el yunque Y... Y aquí nos falta Solo limpiar las estanterías Vale Muy bien Pues vamos perfectamente bien No puedo usar el martillo del herrero Mirad, es este, ¿no? Nivel 7 Madre mía 147 daño Que pasa que me baja la velocidad Un montón además Vale, mira, ya está A ver Vale, pues nos vamos por la... Por la izquierda ahora Sí, nos vamos por la izquierda Exactamente Ahora cuando suba Habrá que hacer un doble salto Ponemos arco Arco Ya que lo tengo con los números, ¿eh? Los números aprendidos Y no creo que los aprenda Si lo marco Yo a ver si lo marco Mejor hago más Un poquito más de daño Por lo menos Pero no Más esencias Muy bonito Vale, vale, vale Vamos a ver Que mucha gente Bueno, primero Hola Me he quedado sin costillas, colegas Me he quedado sin costillas Bueno, ya ¿Cuántas flechas tengo? 49 Bueno, bueno, está mal Lo tengo bastantes Bueno, que no se le duerme nadie por ahí arriba Aparte de esos dos Los que me interesan Jolín, cómo se ha despertado ese ¿Cómo va? Voy a ir a espada contigo Madre mía El primer toque me lo he dado ¿Siempre o qué pasa aquí? Venga Ah, sí Vale, este no Hacha pequeña Hacha pequeña ¿Cómo de pequeña? ¿Se baja? Quiero todo ahí, eh Espérate ahí ¿Es esta? Sí Hacha pequeña de paladín Un momento, eh Que me he equivocado Quería ver Nivel 1 A ver, ¿qué hacha tengo yo? ¿Dónde estoy? Aquí 47 Y esta 46 Pero tengo un crítico Probabilidad de crítico con luz Ah Pues ir a afectar a la luz Entonces Le puede afectar a las armas Bueno, no lucho A ver, tampoco lucho con Con hacha de momento Pero vamos, voy a ponerla Claro, con la espada A ver Mucho le voy a hacer un crítico A un barril de estos Porque ¿Otra cosa? No me ha dado nada Tanto barril Nada Toma En plena caída Chaval En plena caída Te he dado Madre mía ¿Qué pasa? ¿Que no me ve? Ah, vale Venga, ven Que estoy por aquí A ver si hay suerte Joder, te da más duro Ahora mejor siga con los críticos Bueno, para que son más bienes, chavales No sé si para hacer Uy, 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 uy No sé si para hacer los críticos Tienen que estar toda la zona iluminada Como ahora O con tener alguna Y yo estar en esa zona Ya valdría Tengo mi daga de 30 Y esta es Daga de 32 Daño extra con fuego Pues eso Pues ni idea, ¿no? Pero bueno Me la voy a poner Porque es morona Si se está quemado el enemigo Me imagino que entonces Le puedo hacer más daño Con esa daga Y No, no hay nada Pues Nos queda la zona De abajo del todo Vamos a ver Que tenemos por ahí Y luego ya iríamos Vamos, vamos Tenemos que contar el yunque Me imagino que estará en esta zona Le puedo tirar Porque es que Si tengo que esperar Al ascensor este Es un poco coñazo, ¿eh? Uy Uy, que susto Serpientica ¿Cómo lo ves? Me pueden dar algunas flechitas ya, ¿eh? No les voy a decir Que no me den flechas Porque ¿Este es por aquí? No, este ya está hecho Sí Y abajo Vale Vale, otros tiendas ¡Ay! Uf Vale Serpientuqui Que le vamos a ir aquí Vamos a ver esta zona de aquí Primero, va Uy ¿Vas a venir? ¡Om! ¡Ya! Lo voy a hacer un Mario Bros. Esa está encima, pero No voy a servir de nada tampoco Este es nuevo Bueno, era nuevo Como que viene otro Todo ya Ahí, ahí Cura encima Me da un corazoncito Y ahí hay Un personaje Vale, esto se comunica ¿Vas a llegar hasta aquí? Joder Como saltan, ¿no? Hay campeones Aquí ¡Oh! Poción Tengo cinco En el momento Muy bien Las pociones Muy bien Catorce monedas Uy, está muy bien Catorce monedas, ¿eh? Y dale ¿Cómo entro ahí? Ah, mira Sabes que no lo conseguiría Ahora que te cuentas ¡Ah, tú ser alto Tú ser fuerte Tú ser buen candidato ¿Candidato? ¿Para qué? Para fecundar hembras ¡Onda! ¿Cómo? ¿Fecundar hembras? ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja, ja! Os han confundido Con un pretendiente semental Estos días Es la época de celo De estas estúpidas criaturas Y las hembras Se encierran en sus alcoholes Mientras los machos luchan Por ser un macho alfa Seguramente ahora habrá un pretendiente Esperando pelea por tambo al jorgan ¿El jorgan? El jorgan es el tótem sagrado de fecundación de estas lamentadas criaturas Es patético El semental lo muestra a las hembras en celo Y estas se enloquecen Madre mía Como podéis imaginar Es un espectáculo ridículo y lamentable Claro Y el tipo este pensaba que yo Tenía intención de cepillarme a mujeres en celo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué necios son! Sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué necios! Yo echar un polvete con muchas mujeres y gratis ¡Pero qué tontería! ¡Ja, ja, ja, ja! Ciertamente estúpido Veréis que cada se queda En cuanto decriméis la invitación Como pretendiente sedentar ¿Extranjero aceptar ser candidato? ¡Desde nuevo! ¿Dónde están esas hembras? Pasar por puertas Yo no me lo imaginaba Pero... ¿Cómo? ¿A dónde viene el alustro? No es ninguna mentira, chaval Voy a conseguir ese tótem Y voy a pasármelo en grande ¿Cómo? No tiene ningún sentido ¿Por qué hacéis esto? Porque soy un salido, ¿vale? Soy más quemado que la moto de un hippie Ya ni me acuerdo de la última vez que mojé Además, nunca me han ofrecido sexo gratis Y encima con varias Lo hacéis por mera lujuria Pero si no son de vuestra raza Son monstruos Aversiones nocturnas ¿Qué clase de depravado sois? Veo que no conoces el dicho Un agujero es un agujero O lo de cuando el hambre aprieta Ni el culo de una muerta se respeta Me voy a poner las botas ¡Al ataque! ¡Qué brutos son! Bueno, vamos a entrar, ¿o no? Vale, tenemos... Anda, tú El tótem y mujeres fecundadas Y hay hembras fecundadas Vamos allá El tótem lo tiene ese de abajo Vale, puedo bajar por aquí ¡Revienta, eh! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Cómo reventaba el pavo! ¡Tótem! A ver qué pone en el tótem Ah, pertenece a una cuerda Digo, a ver si hay alguna descripción guapa Eh... Eh... ¡Jijijijiji! ¡A ver qué chico más! ¡A ver qué pelotilla! ¿Puedo hablar con ella? Eh... Tengo que poner la armadura Bueno, pero Vamos a acabar Hostia, no me esperaba esto, eh Vamos a ir rapiditos, eh Madre mía Corre, corre, sí Venga, la última Y vístete, por favor La última y vístete Misión completada Venga, ponte la armadura Por favor Me va mal, venga Vámonos de aquí Vaya misión A ver qué dice Este Mi felicitar, gran macho Como infecundación Ha sido un placer Eso sí Me he quedado más seco que una pasa Tú, gran campeón Tú recibirá hacha de jor Hacha de jorgan Espérate Vamos a ver Vamos a ver Nivel 3 O sea, ya la puedo llevar ¿Verdad? Hacha de jorgan Objeto único Nivel 3 Daño 89 Provelo y crítico con hacha Un 2% Bendecido por el espíritu del viento Cuando ataca Existe la posibilidad De que tu ataque Común Se convierta En dos ataques Mucho más rápidos Hostia, lo guapo esto, ¿no? La equipamos Ay Yo estaba atacando antes Con el hacha Espérate Me había puesto esta Pero en verdad Tengo equipada aquí En el número 2 La normal O sea, no me había hecho nada Al final Vale, el hacha La tengo equipada en el 2 Ahora Esta sí que la tengo apuesta La daga Es que no estoy Poniéndolas abajo La espada sí que la puse Pero el otro no la estoy poniendo Vale, pues ya está Sí Porque el colón no tengo Ninguno más ¿Esto debe ser rápido o qué? Bueno Mira Es el ataque Que dice Que de vez en cuando Puede pasar A ver si lo hace otra vez Ahí está Pues oye Pues mira No me iba a ir con hacha Pero Va a ser más fuerte Que la otra Pero me la llevo Voy a practicar un poco Con la hacha Que es súper buena esta Vale Entonces esta zona ya la tenemos Un momentito Que me equivoco de tecla La S Que ya llevo Nos sigue faltando el yunque Que me imagino que el yunque Ya estará en esta zona Fua, me ha dado Eh Poción No nos arriesgamos Porque nos quedamos con energía Creo que las serpientes Lo que tengo que hacer es esto Es que quería probar el hacha Pero Ha sido mala idea Madre mía Pues no sé si tomarme otra poción Eh Bueno, para donde salieron hormigas Voy a tomar otra Para poder bajar ahí Porque hay tantas Que a lo mejor Si me empiezan a dar Muchos golpes Me la lían Madre mía El carnicero de hormigas Hola Uy, me han dado un rubí Me parece que me han dado un rubí Uy Muy bien, muy bien De acuerdo Pues venga Dame el yunque de una vez Uy, 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 uy ¿Qué oscuro está esto? Uy, no, espada, espada ¿Qué espada? Uf, sí Menos mal Que he construido Cambiar Rápido Porque Los murciélagos A espadazos El otro es muy lento Uf, vale Cuidado Este bala No estaba viendo, eh Ah La grave le daría yo Primero Vale Está suelto Iluminamos Iluminamos Y seguimos matando A ver Tú Por aquí Uh Me ha dado Ah, la esencia Pensaba que brillaba tanto Pensaba que me había dado otra cosa Tú, hasta en el aire te doy ya Ay, qué máquina Y iluminado 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 Y por aquí Suena a serpiente Eh Está claro Lo que voy a hacer Madre mía Pensaba que no me daría, eh Al bajar Llego de saltado Contra la pared Y bajar De otra manera Bueno, cuando vamos a seguir así Ala, fuera Ah, el hacha Eso No Sí ¿Quién viene? Ah, vale Está ahí arriba El veneno Es lo que me preocupa ahora, eh Con estos Bueno No ha pasado nada De tomar otro de veneno Otro de De poción Ala Reventado Ah ¿Y dónde iba este sitio? No sé qué puerta Ha abierto Bueno Sí que sé qué puerta ha abierto Pero no me refiero que Si voy a la heloteca Si voy a la mina No tengo ni idea Bueno Sí que es mina Porque la llave La única llave Que tengo es de la mina Es una llave roja ¿Qué es esta? Sí, es una llave de la mina ¿Qué? Ah Ya sabía que bajaría hasta abajo Y luego subiré las escaleras Mira, mate Espera aquí Mira Calentando Calentando motores Toma ya No veas Cuando pega los dos seguidores Guapo, eh Vale Uy, esa pared Que brilla Aquí hay una piedra de pirita Entre otros minerales Qué lástima Que no tenga ninguna utilidad ¿Cómo que no? Puta pela Aquí, aquí Esto es para algo Esto tiene que ser para alguna cosa Si no Si no Y encima Para que se han Puesto un texto Ahí Vale Muy bien Qué agujero Qué agujero es este Hay restos de huevos Por todas partes Anda ¿Y ese artilugio? ¿Qué será? Debemos estar en la guarida Del gran dinamón Y ese artilugio Debe de servir Para invocarlo Es uno de los guardianes De mi señor Que toma forma De gusano ¿Un gusano? He aplastado cantidad De gusanos hasta ahora Adelante Enfrentaos a él Tan solo tenéis Que activar el invocador Cuando vuestro cuerpo Sea aplastado Yo saldré de él Y el eco De mis carcajadas Resonará Por todo el castillo El eco De mis carcajadas Resonará Por todo el castillo Menuda cursilada En fin Parece que no tengo Más remedio Que enfrentarme Al guardián Pero bueno Si me destroza Puedo recuperarme En el espíritu restaurador Siempre que llegue vivo Claro Siempre que llegues vivo Claro Y se ha aplastado Un montón de gusanos Pero este será un gusano Pues muy grande Pues muy grande ¿Qué? Con espada o con hacha ¿Cómo lo puedo hacer? Porque me falta el yunque También Y es que solo me queda esa zona Voy a luchar contra este Venga va Con el hacha Se ha ido la escalera Eh Salda ahí Salda ahí Vale Las más que me dan corazones Estoy en mal sitio No pasa nada Uh Cuidado Pero ¿Cómo la voy a doy a este? Ah Se me está matando A sus propios A ver Pues la espada Tampoco Arco No No Arco Joven Que lento Vale Me imagino que tengo que dispararle en la cara Uf No No Pues Cuidado 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 Este tonto ahí Eh Venga ven aquí A esta altura Ahora sí Pues me voy a poner hacha De acuerdo Venga si me dais corazones Si me dais corazones cuando haya salido ¿No? Vale Tiene la misma táctica que ahora Guay Pero pasa que estoy en mal sitio aquí ¿Eh? ¿Puedo pasar? Vale Hostia Me ha dado Solo me queda una Vale Vale Que no había visto que tenés la energía ahí al lado Que mal ¿Eh? Tengo el 8 también Vale 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 Llegamos hasta aquí Muy bien, ahora sí es lo que tengo que hacer, hombre Ahí, ahí Me da con el turbo, ¿eh? Ya Lástima, vale Nada, así es fácil Va, tira huevos de esto, que me quedo aquí Vamos a matar algunos porque me encantan el que tampoco necesito ahora Perfecto Ahora aparecerá y empezará a tirarse de un lado para otro Así que me gustaría más, están en otro lado No está más aquí No hagáis trampitas, ¿eh? No, no te vayas todavía Vamos a jugar un rato más, hombre Hay corazones, tú, nada más Si me doy por aquí en medio, sales por el medio, ¿vale? Con lo que Ahora va más rápido, ¿eh? Así ya está, tío Ahora, afuera Bueno, cuidado No sé Ahora, vale Bueno, bueno, tampoco está tan mal Porque tiene pociones, ¿no? Llave de las cloacas, perfecto Has vencido al primer guardián Y has conseguido la llave de las cloacas Gracias por la risa Pero el yunque no está aquí Yo pensaba que estaría aquí el yunque Pero no A ver, vamos a ver Busco esto Eh, un saltes Ahora sí Vale, muchas gracias, señor Pues Vamos a dejar aquí el capítulo Hemos tenido jefe hoy, ¿eh? Hemos tenido jefe ¡Hasta el yunque, tío! A lo mejor está en el otro Con la llave nueva que he conseguido ¿Para dónde iba? La llave nueva era A las cloacas Pero es raro que esté en las cloacas el yunque Tiene más pinta de estar en... En donde los enanos Bueno, en las minas Vamos a ordenar ¡Uli! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Bueno, pues dejamos aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado ¡Uy! Mira cuánto dinero tengo Es que no me despido, ¿eh? 282 Pues lo dicho Que nos vemos en otro vídeo Venga, adiós a todos Venga, adiós a todos